Muy buenas amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Una de las cosas que más me gustan en invierno es poder... ...correr sobre nieve. Y cómo no, súper importantísimo el material. En este caso, lo que llevamos en los pies, fundamental. Por tanto, una opción sería la raqueta de nieve. Quizás no es la idónea para correr. Esta es más pesada, más para travesía. Pero la ventaja que tenemos con estas raquetas es que las podemos encontrar fácilmente si decidimos hacer esta actividad en, por ejemplo, una pista de ski. Y normalmente sí hay establecimientos en los que podemos alquilarlas. Por tanto, la que encontraremos seguramente será esta. Una opción que también es súper efectiva y que se acerca más quizás a lo que buscamos es llevar unos pequeños trampones para correr. Son muy ligeros y baratos. Por menos de 40 euros los podéis encontrar. Se ponen muy fácilmente, como ahora veis. Lo primero que os recomiendo si vais a llevar una zapatilla de caña baja es poneros una polaina para evitar la entrada de nieve por la propia bota. Entonces, a continuación, ponemos el trampón que es muy fácil. Se mete primero la puntera. La parte de atrás, como es silicona, es muy fácil de poner. Esto cede mucho y después sujetamos. Ya queda de por sí bastante sujeta. Pero aún así, con este velcro acabamos de sujetar y ya tenemos el trampón puente. La opción que yo prefiero, pero sí que es cierto, que es la más cara, es decantarnos con unas botas específicas para correr en nieve. La Salmon Snow Cross, por su propio nombre indica, es una zapatilla totalmente concebida para correr en nieve. Tenemos aquí nueve tacón metálicos que nos aseguran una gran tracción, un gran agarre y luego todo el sistema ClimaSill de aislamiento térmico nos asegura una comodidad a bajas temperaturas. Sin duda, de la calidad de la ropa que llevemos dependerá nuestra comodidad y nuestro disfrute en esta actividad. Así que, súper importantísimo también, unas buenas mallas. Por ejemplo, si son muy frioleros o frioleras, unas de running, con un tipo de acelpa de interior. Por ejemplo, estas de Mitsuno, unas mallas que salen muy bien de precio, un precio muy razonable, buen ajuste y también muy buen aislamiento térmico. ¿De acuerdo? Otra opción, por ejemplo, un poquitín más de competición, vamos a decir, más radical, serían estas de Salomon. Es una malla que no la encontraréis en el catálogo de Drive. Tendréis que ir al catálogo de esquí nórdico para encontrarla. Es la línea EXO, y es una malla de alto rendimiento. ¿De acuerdo? Con actividades súper intensas. De hecho, la malla es finísima. Es muy fina. Tiene todo el sistema EXO de sujección. Y luego, mira también, muy interesante, unas inserciones de silicona en puntos clave para que no se nos bajen y siempre estén bien ajustadas, bien adaptadas a nuestro cuerpo. ¿Cómo no? ¿Su inconveniente? Un precio altísimo. Así pues, vamos subiendo de abajo arriba y llegamos a la parte del tronco superior. ¿De acuerdo? Camisetas. Aquí también hay varias opciones. Por ejemplo, podríamos utilizar esta camiseta de Salomon, manga larga, cuello alto, súper importante, y que tiene muy buenas cualidades. Por ejemplo, me gusta mucho que es una mano muy larga y que tiene una apertura para sacar el dedo. Con lo cual, nos tapa la parte de la muñeca, muy importante porque es una parte muy sensible y parte de la mano hasta los nudillos, que luego podemos complementar con unos guantes, pero de eso ya os hablaré luego. Una camiseta, como os digo, con una especie de acelparito muy leve interior y muy cómoda, muy agradable. Si sois también frioleros o frioleras, la tendréis que complementar con algo, con una segunda capa. Si os gusta también al principio de las varias capas, podéis utilizar, por ejemplo, como primera capa, esta camiseta, que la he utilizado en varias ocasiones, una camiseta que es comprensiva de la marca SKIN. ¿De acuerdo? Es una camiseta que se adapta súper, pero exageradamente al cuerpo. Lo malo, para mí, lo que no me gusta es el tacto. Es una camiseta totalmente delicada y el tacto es muy frío. Para mí es la parte negativa de esta camiseta. Otra opción mucho más barata que esta de SKIN sería de la marca española. Hechas aquí en mi pueblo, Mataró. De la gente de WOM. Una camiseta por menos de 30 euros. Politropileno. También que se adapta muy bien al cuerpo, pero que no es compresiva. ¿De acuerdo? Tiene unas cualidades de evacuación, tiene unos canales 3D, que desde luego no va a ser muy efectivo. Como capa única, por ejemplo, en varias estaciones en verano, o incluso 3 estaciones. Y también como capa, como primera capa para complementarlo en una actividad como la que estamos hablando debajo de esta camiseta. Tenemos una segunda opción si sabemos que las condiciones climáticas van a ser óptimas y decidimos utilizar sólo una capa. Os propongo, por ejemplo, en la casa X Bionic, esta camiseta, la Efector. Una camiseta con una tecnología brutal se mide por donde se mide. Un precio más o menos recomendado de unos 115 euros. Sí que es cierto que es una camiseta ligera, es una camiseta bastante pesada, es un tejido muy tupido, y por ello sí que es cierto que os lo propongo como capa única. Y aquí, desde luego, vemos que saliéndonos de los tópicos, que los suizos, aparte de los relojes y los quesos, hacen muy bien también las camisetas, sin duda. Segunda opción, por ejemplo, siguiendo la línea de los pantalones que os he enseñado antes, de los EXO SLAP de Salomon, tenemos también, por ejemplo, la camiseta. En este caso sería la opción más finita, es como el pantalón, es muy fina, es muy ligera, ¿de acuerdo? Y en el caso de que necesitemos una mayor protección térmica, tenemos otra que es bastante más gordo, ¿de acuerdo? Lo mismo que os he dicho con los pantalones, una prenda que es realmente cara, venía de un precio aproximadamente recomendado, entre los 165 euros la más fina y los 200 euros la más gruesa. Una opción mucho más económica, y no por ello peor, es la camiseta Heyser de la marca OPPO. Una camiseta de 33 euros, y con una temperatura de confort, como capa única, de entre 5 y 15 grados. Dos artículos que conviene que tengamos muy en cuenta, sería, por ejemplo, un chaleco, ¿de acuerdo? A mí es la opción que me gusta, si decidimos complementarlo con alguna de las camisetas que os he mostrado. Un chaleco con la parte delantera, con una membrana tipo Winstuper, en este caso, la Klima Ruin de Salomon, y una parte trasera, con una rejilla mucho más ventilada, que nos va a permitir la evacuación del sudor, y nuestra actividad va a ser intensa. Otra opción de manga larga, en este caso, sería la ya conocidísima Salomon Bonatti. Una chaqueta con una columna de 10.000, con capucha, y que también nos va a proteger totalmente el tronco superior, en el caso de que, por ejemplo, empieza a negar. Aunque realmente, cualquier prenda ligera, y con algún tipo de membrana tipo Winstuper, nos puede servir perfectamente. Y llegamos a la parte de complementos. Esos pequeños artículos, que no podemos pasar de ninguna manera por alto. Por ejemplo, unos calcetines, que nos mantengan, por supuesto, el confort en los pies, y como, por ejemplo, en este caso, llegan hasta la rodilla, y también nos mantienen los gemelos calientes. Gafas, importantísimo. En este caso, unas pulvos de clase 3. Pensad que la nieve refleja hasta un 80% la luz solar, y que, a mayor altitud, menor densidad en la atmósfera. Por tanto, mayor radiación ultravioleta. Con lo cual, las gafas, para proteger nuestros ojos, importantísimo. Un detalle que no podéis pasar por alto, de ninguna manera. Una braga, por supuesto, casi. Intento que nunca falte en mi equipamiento. El gorro. Y también importante, para las manos, unos guantes. Yo, en este caso, me decanto por unos con una membrana tipo Winstuper. Os recomiendo, eso sí, que os llevéis algo de mi vida. Pensad que estamos en altura, aproximadamente, estaremos sobre unos 2.000 metros de altitud. Con lo cual, es importantísimo beber. Un truquillo. Os voy a explicar un pequeño truco. Para que tengáis el agua a una temperatura agradable, yo lo que hago es calentarla en casa, en el microondas, calentarla bien, y meterla dentro del soflash. Durante el trayecto, nos va a aguantar el calor. Incluso, durante buena parte de nuestra actividad, vamos a tener el agua a una temperatura agradable. Esto es diversión, ¿eh? Es divertidísimo. ¡Gracias! 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 Lo podéis dejar abajo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like. Y si os parece interesante la temática de mi canal, suscribiros a él. Como siempre, si no os ha gustado, pues seguro que seguiré trabajando para mejorar. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Cuidado ahí fuera! ¡Salud y kilómetros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!